Bien, síganme hombres Bien, síganme hombres ¡Ago ya, amigos! ¿Quieres venir a mi tripulación, pirata? ¡Excelente! Para iniciar la aventura de hoy Todos sigan la contraseña, pirata ¡Chao, ho, ho! ¡Chao, ho, ho! ¡Una vez más! ¡Chao, ho, ho! ¡La espada y la piedra! ¡Atengan los ojos abiertos, señor Piz! ¡Los tengo bien abiertos, Capitán! ¿Qué digo, que estamos buscando? ¡Lo que sea que nos lleve a un tesoro! ¡Una pala en la arena! ¡Una hecha en el suelo! ¡Una puerta secreta de piedra! ¡Vaya, qué coincidencia, Capitán! ¡Hay una puerta de piedra justo ahí! ¡Parece que no la han abierto en años! Tal vez haya algo especial tras ella, como... No sé, tal vez un... ¿Un tesoro? ¿Tesoro, Piz? ¡Ayúdame, abrí esta puerta! ¡Afuera!